Alguien en horario de la madrugada ve un auto sospechoso que era un Meriva radicado en Río Gallegos, donde llama el 911. El 911 inmediatamente a la primera patrulla estaba a tres cuadras, que es el móvil 19 961. Ese móvil llega en tres minutos donde lo logra Infraganti, y escuchando la frecuencia llega uno de apoyo, que es el móvil 20 54, donde iban dos mujeres, y encuentran Infraganti con una cantidad de seis bolsos, una valija, un arma de fuego, quien después fue identificado como José López, quien fuera Secretario de Obras Públicas durante el gobierno anterior. Esta persona queda detenida en un principio por portación de armas, ahora está detenida, ahora lo va a explicar mejor el Ministro de Justicia, por la posibilidad de lavado de dinero. La portación del arma estaría vencida, con lo cual hay elementos, por supuesto, para ordenar la inmediata detención. La policía de la provincia ha custodiado a esta persona, que se encuentra todavía custodiada perfectamente con policías desarmados, con una situación que preserva su vida y su integridad. Y también se han ordenado por parte de la fiscal análisis clínicos respecto de cuál es el Estado y la situación de esta persona. Asombro, nos enteramos en la reunión de gabinete, la gobernadora Vidal informó al presidente, asombro porque no estamos hablando de una persona menor, estamos hablando de quien fue Secretario de Obras Públicas, todo el mandato de los tres gobiernos del kirchnerismo, si no me equivoco, y manejando todo lo que ha sido la obra pública, que ha sido tan cuestionada y discutida, y que todos los días vemos casos donde se ratifica que de mínima había enormes problemas de transparencia y discrecionalidad y de máxima graves problemas de corrupción. Entonces, la noticia que nos ha llegado de que la policía bonaerense lo detuvo en General Rodríguez con una importantísima suma de dinero en efectivo, de dólares, de millones de dólares y un arma de guerra. Lo primero es eso, nos llena de asombro por la situación casi de película de lo que ocurrió, y por otro lado, esperar las explicaciones. Tendrá que dar explicaciones ante la justicia, ante los argentinos, de qué hacía allí, qué era esa plata y esa arma de guerra y cuáles eran sus intenciones.